Ignacio El Cubillo, El Grito Sordo Siempre soñé con ese momento, cuando tus labios de mantequilla rozaran mi mejilla sólida y rígida y que por un momento pudiera dejarme llevar y derretirme contigo que me mires y veas algo que no viste como un ciego que lleva ignorando toda la vida que puede ver y que por primera vez lo hace que tus pupilas fundiesen con ellas las mías gélidas y oscuras que abarcan un sufrimiento que no se puede ni explicar Tú eras mi único salvoconducto para salir de esta vida y no me hacía falta que supieras quién era ni tan solo que me dijeras una palabra a mí me valía convertir a la lejanía intentando una y otra vez tener ese valor para hablar contigo pero no lo conseguía pero intentaba una y otra vez, pero siempre en vano maldecía mil veces mi timidez, me maldecía a mí mismo por no ser capaz ni de saludarte odiaba a cada uno de los chicos que hablaban contigo los celos recorrían mi cuerpo como trueno se retumbaba en mi interior como una viste intentando salir de un cuerpo que no le pertenece, pero que no puede esa hipotencia me absorbía una y otra vez no podía aguantar que estuvieras con alguien que no fuera yo pero claro, quién podría pensar que sin tener el valor ni para hablarte pudiera estar contigo porque yo siempre fui y seré ese niño tímido y cobarde que cuando pasabas a mi lado no era capaz de gesticular ni una sola palabra y no sabes cuánto desearía hacerlo para hablar contigo y poder estar a tu lado compartiendo el tiempo juntos pero cuanto más pasaban los días, más me arrepentía de no hacerlo pero yo seguía siendo ese prevello que sueña con poder estar con la faraona y que se cree que no se ha rendido, cuando en realidad yo lo he hecho hace mucho tiempo, cuando dejó que la vergüenza le ganara la batalla todavía me acuerdo el día que te vi con ese que iba de tu mano ese beso que le diste en ese momento sentí como si acabaran de condenarme a muerte sin poder echar atrás y por una vez, y sinceramente no me arrepiento, la bestia se aleó corroído por la ira y el odio y sobre todo la envidia me levanté y fui a ponerse chulo y el primer puño directo a la mandíbula y fue la mejor sensación que sentí en mi vida hasta que mis ojos se cruzaron con los tuyos con miedo, mirándome como si fuera un monstruo como si en vez de quererte te odiase y entonces comprendí lo que había hecho y todo lo que significaba intenté hablar contigo pero las palabras no querían salir de mi boca fue como un grito sordo ahogado desde el fondo del océano más profundo que intento ascender pero se queda en el intento cuando me diste la espalda fue como si me hubieran clavado uno a uno mil alfileres ardiendo en todo el cuerpo tras ese arrebato fue a por ti no se me pasó ni por un momento que yo para ti era un extraño que no había visto en su vida yo para ti no era nada y tú para mí lo eras todo por eso, en ese momento en el que vi ese camión a punto de quitarme todo lo que quería no pensé ni un segundo en correr por ti y ponerme en tu lugar aunque ya sea tarde y tú estés llorando en una caja de madera a la cual yo estoy dentro aunque me llores como un niño que te salvó la vida y no como quien te quiso hasta la muerte ahora me atrevo a decirte lo que nunca te dije te quiero aplausos 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 aplausos